Hola, soy Julio y este es Arte Comercial. Bienvenidos. En la lección anterior nos enfocamos en los nodos. Ahora, en el curso de Affinity Designer vamos a ver cómo esos nodos trabajan con la herramienta de lápiz y la herramienta de pluma. Si te está gustando el curso, te invito a que te suscribas al canal dándole al botón de suscripción y pegándole a la campanita. Y aquí te dejo la lección anterior. ¡Comencemos! Ya estamos dentro de Affinity Designer y hoy vamos a ver entonces la herramienta de pluma y la herramienta de lápiz. Pero antes quiero que conozcamos otra herramienta, es la de colocar imagen. Al yo seleccionarla, me abre mis carpetas y mis archivos y me permite buscar cualquier imagen que necesite. En este caso voy a traer la de fuego que tengo ahí y la coloco del tamaño que yo quiera y en el lugar que yo quiera. Automáticamente se selecciona la herramienta de mover, lo que me va a permitir entonces moverla y ponerla en la posición que quiera. e inclusive si es necesario puedo entonces usar la herramienta de cortar para cortar cualquier parte que no quiera utilizar de la imagen. Y listo. Entonces, en la lección anterior vimos cómo convertir a vector una imagen que trajimos del inventario utilizando las figuras. Ahora vamos a utilizar la pluma. Selecciono la herramienta de pluma y busco el color del trazo y el ancho del trazo. Vamos a subirlo a 4 o 5 inclusive. Entonces, empiezo a dibujar. Me posiciono donde voy a empezar y al yo apretar y soltar me deja el primer nodo y al yo apretar nuevamente me crea una línea recta. Ahora, si lo que quiero es crear una línea curva cuando aprieto, no suelto sino que empiezo a arrastrar y él me va creando entonces la curva. Y así entonces puedo empezar a ir dándole forma como yo quiera a la figura. Fíjense que no estoy haciendo que se vea perfecto en lo más mínimo. Simplemente estoy tratando de que quede de tal forma que luego yo pueda entonces terminar la figura. Y una vez termine la figura queda una curva que luego puedo con la herramienta de nodos trabajar como vimos ya en la lección anterior para asegurarme entonces de que la figura quede exactamente como yo la quiero. Vamos a seguir haciéndolo muy rápidamente para que vaya agarrando la forma que queremos y como ya saben entonces con esta con esta con esta herramienta me permite entonces darle la forma exactamente como yo la quiero. esa es entonces la herramienta de pluma y una vez tengo esa figura si quiero puedo ponerle un relleno y la vamos a dejar allí. Ahora vamos a trabajar entonces con la herramienta de lápiz cuando yo selecciono la herramienta de lápiz automáticamente como en las demás se me establece la barra de herramientas conceptual y aquí tengo una cosa que se llama el estabilizador. Vamos a subir el estabilizador un poco más vamos a ponerlo en 30 más o menos y con él vamos a trabajar. Entonces yo empiezo a dibujar como lo hace uno con un lápiz poco a poco voy jalando el lápiz y voy creando entonces la figura. Si se dan cuenta antes del lápiz va un círculo que va jalando una cuerdita roja y esa cuerdita roja aquí la pueden ver mejor es la que me permite a mí ir llevando la figura. Vamos a borrarla. Vuelvo a empezar pero esta vez voy a arrancar sin el estabilizado. Vamos a subir un poquito el ancho a 9 y voy a arrancar sin el estabilizado. Al yo empezar a dibujar si se dan cuenta ya no tengo la guía anterior. Esta guía era el estabilizador. Aquí es un poco más difícil llevar la línea. Es más, cuando la suelto miren la cantidad de nodos que automáticamente Affinity Designer crea. Entonces repitámoslo. Vamos a borrar esta figura, vamos a prender el estabilizador y vamos a empezar nuevamente. A medida que yo empiezo él va trabajando mucho más limpio y cuando suelto ven que solo se crearon algunos nodos. Entonces voy a seguir trabajando. Llevo a la esquina y me regreso. Y al soltarlo hoy veo que se creó otra curva. Se creó esta figura o esta curva y esta otra curva. Eso no era lo que yo quería. Yo quería crear una sola línea continua. Pero tuve que parar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar la herramienta de lápiz. Vamos a iniciar de nuevo pero ahora vamos a tener prendida la herramienta de esculpir. Y vamos a poner otro color para que lo podamos ver ahora aquí en las capas. Entonces empiezo a esculpir. Fíjense que no me estoy preocupando mucho porque luego puedo arreglarlo con la herramienta de nodos. Por alguna razón tuve que parar y no pude continuar en una sola línea. Pero como tengo la herramienta de esculpir simplemente me paro sobre donde iba y sigo diseñando. Abajo la curva y así continúo hasta que termino todo el contorno. Fíjense que es una sola curva en una sola capa y tengo el control de ella. No quedaron en múltiples capas. Y luego puedo venir y entonces refinarla como la quiero refinar. Esos son entonces la herramienta de pluma y la herramienta de lápiz que quería explicarles el día de hoy. Con eso pueden hacer muchas cosas tan sencillas o complejas como las quieran hacer. Terminamos entonces la lección y aquí les dejo la siguiente lección y espero se suscriban al canal. Que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!